... Saludos y bienvenidos a una nueva edición informativa hoy lunes 20 de junio en el que les destacamos que el PP andaluz de Juanma Moreno Bonilla consigue la mayoría absoluta y consigue además el objetivo de gobernar en solitario, es decir, sin ataduras de otros partidos políticos. Andalucía mejora casi dos puntos la participación con respecto a las elecciones de 2018 y continúa su viraje a la izquierda. Giro histórico en Andalucía con la derecha que suma más de 20 puntos de distancia frente a los partidos de izquierda. El Partido Popular consigue la victoria en todas las provincias y alcanza por primera vez la mayoría absoluta en la región con el 43% de los votos. Gobierno en solitario que no se consigue desde 2008. Más de millón y medio de votos que se traducen en 58 escaños. La segunda fuerza más votada el PSOE andaluz que pierde el primer puesto con respecto a 2018 y tres escaños con sólo el 24% de los sufragios. Le sigue Vox como tercera fuerza que baja un 7% su intención de voto pero debido al sistema electoral consigue 14 escaños. Dos más con Macarena Olona que afirma se queda en Andalucía a pesar de no lograr su objetivo entrar en el gobierno andaluz. Como avisaban las encuestas la división pasa factura a la izquierda por Andalucía de Inmaculada Nieto alcanza cinco parlamentarios y Teresa Rodríguez con adelante sólo consigue dos escaños. Pero el gran damnificado es Ciudadanos que desaparece del mapa político andaluz en beneficio de los populares. En total en 2022 la derecha de PP y Vox suma 72 escaños frente a los 37 de la izquierda. Por último la abstención mejora dos puntos pero sólo ha votado el 58% de los andaluces. En cuanto al resultado provincial el Partido Popular consigue los cuatro escaños perdidos por Ciudadanos y suma 10 parlamentarios en Málaga. La segunda fuerza política es el PSOE que mantiene los cuatro parlamentarios de 2018. Vox pasa a ser la tercera fuerza y mantiene dos parlamentarios. Cierra por Andalucía con el escaño conseguido por Inmaculada Nieto. La provincia mejora la participación en casi dos puntos y registra una abstención del 43,7%. Pues el Partido Popular arrasa en Andalucía y consolida unos resultados que tildan de históricos. En la provincia de Málaga consiguen 10 escaños y doblan además con creces al Partido Socialista. Euforia en el Partido Popular en una noche electoral que estuvo marcada por la consolidación de los populares en los comicios autonómicos. Juanma Moreno ha ganado las elecciones celebradas este domingo por segunda vez en la historia de Andalucía. Moreno emocionado ha destacado que esta victoria no los hará trabajar con soberbia sino todo lo contrario y que seguirán llevando la humildad por bandera. Que esta nueva etapa empiece con la humildad que nos tiene caracterizados. Hemos perdido muchas elecciones. Muchas. En el PP de Andalucía hemos estado entrenados pero bien entrenados en perder elecciones. Y siempre hemos aceptado el resultado con humildad, con serenidad y con mucha sensatez por muy duro que sea. Yo les pido ahora que en esta contundente victoria que hemos tenido hoy, que no es una victoria solo del PP sino una victoria de toda Andalucía, seamos también serenos. Seamos humildes también a la hora de ganar porque esa es nuestra seña de identidad, esa es nuestra forma de entender la política y la vida. Por su parte la número dos de los populares en Málaga, Patricia Navarro, ha querido subrayar cada palabra dicha por Moreno y ha señalado que se inicia una etapa ilusionante con la agenda completa al 100%. Los resultados por mesa, por colegio y por municipio, nos dicen que Juanma Moreno ha superado cualquier barrera ideológica y ha conectado con la mayoría de los andaluces independientemente de su condición, de su origen, de su situación o de dónde viven. Su proyecto político ha trascendido y nos ha llevado al mejor resultado de nuestra historia. En la sede de los populares malagueños se dieron cita a cientos de simpatizantes que desde las 8 de la tarde estuvieron muy pendientes de los resultados. Caras muy conocidas del partido, como Manuel Atencia o Joaquín Ramírez, quisieron arropar a los cabezas de lista en una noche que estuvo marcada por los 58 escaños conseguidos por los populares. Por su parte el PSOE de Juan Espadas logra su peor resultado en unas andaluzas y se deja 127.000 votos por el camino con respecto a lo que consiguió Susana Díaz en 2018. El PSOE pasa de ser la fuerza política más votada en 2018 al segundo puesto. Este domingo pierde 127.000 votos y tres escaños. Sigue en la oposición pero esta vez ante un gobierno en solitario y con mayoría de Moreno Bonilla. Sin la movilización de la izquierda es difícil parar a la derecha, por tanto creo que no lo hemos conseguido. Nos hemos enfrentado, también es verdad, a una campaña muy difícil, a una campaña desigual, creo, y además seguramente una de las que harán historia en esta autonomía andaluza. Espadas se compromete a hacer una oposición útil y promete volver a ser partido de gobierno. El PSOE malagueño también resalta que se trata de un mal resultado electoral. Caras largas y semblante serio, a pesar de haber salvado los muebles y mantener los cuatro parlamentarios por la provincia. No hemos sido capaces en este caso de conectar con los indecisos de la izquierda, esa es la que estábamos haciendo en llamamiento de la movilización y en este caso los que han votado pues han votado por la derecha, han votado por el Partido Popular y ese es el resultado que se ha obtenido. En este caso es claro y manifiesto. Los cuatro diputados elegidos son José L. Aguilar, Isabel Aguilera, José Luis Ruiz Espejo y Alicia Murillo. El PSOE señala que ahora toca volver a recuperar la calle y trabajar para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. Vox ha mantenido en la provincia de Málaga los dos parlamentarios que consiguió las anteriores autonómicas en 2018. A nivel regional crece en estos últimos tres años y medio pero no logra condicionar el nuevo gobierno de Moreno Bonilla. Pese a haber crecido respecto a 2018, Vox es la tercera fuerza más votada en Andalucía y no ha conseguido sus pretensiones de formar parte del gobierno regional. Y es que con respecto a 2018 ha perdido 400.000 votos en relación a las últimas elecciones cuando alcanzó el 20,6% de los votos y logró superar a los populares en provincias como Almería, Huelva y Sevilla. En la provincia de Málaga, Vox ha obtenido el 13,5% de los votos. En concreto han aumentado dos escaños, pasando de 12 a 14 parlamentarios. Este domingo Vox ha vuelto al tercer puesto en todas las provincias pese a crecer ligeramente en todas ellas. La candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha afirmado que viene para quedarse en la región y demostrar a esos casi medio millón de andaluces que les han votado que Vox cumple, mientras que el presidente nacional, Santiago Pascal, ha pedido al candidato del PP, Juanma Moreno, que no desaproveche la mayoría absoluta conseguida este 19 de junio. Olona ha felicitado a Juanma Moreno por los resultados de su formación y ha dicho que Moreno y el PP pueden lograr lo que no se ha logrado, que Andalucía quede libre del sectarismo socialista y la traición a los andaluces. Hay que felicitar a Juan Manuel Moreno, pero sobre todo hay que felicitar a Andalucía. Porque dijimos durante la campaña, y hoy desde luego lo reitero viendo el resultado, que las elecciones que hemos celebrado en nuestra tierra tienen una evidente clave nacional. Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria que nos han traído a España y Andalucía. Y se ha producido una derrota histórica del socialismo y de la extrema izquierda. Una derrota histórica de ese partido que ha traicionado a España y a los españoles. Los dos parlamentarios de la provincia de Málaga son Antonio Sevilla y Purificación Fernández. Por Andalucía niega que el mal resultado electoral de anoche vaya a abrir debates internos e incluso culpa a Teresa Rodríguez de este destrozo electoral. Adelante Andalucía, la coalición liderada por Teresa Rodríguez, aún en Podemos y con Izquierda Unidad, logró en 2018 17 escaños. Sin embargo, cuatro años después, la división entre Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y la coalición de Unidad Podemos con otras cinco fuerzas políticas de izquierda por Andalucía suponen la importante pérdida de diez escaños. Por Andalucía consigue cinco escaños y Adelante Andalucía dos. Detrás del mal resultado está la pugna electoral entre ambas formaciones que ha trasladado imagen de desunión. Lamentablemente, la fuerza política que no se sumó, ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y por tanto social que provoca la desunión. En cualquier caso, también les digo que precisamente porque hemos visto la utilidad y el potencial que tiene la unidad, nuestra conjura y nuestra obsesión es percutir en esa unidad y seguir sumando y ampliando el espacio político. El antítesis contrasta a la alegría de Adelante Andalucía que recibe el resultado con satisfacción y humildad. Para nosotros estas elecciones tenían dos objetivos fundamentales. Uno, parar a la derecha y especialmente enfrentar a la extrema derecha en Andalucía. Y el segundo, inaugurar, hacer nacer un espacio andalucista en Andalucía del siglo XXI. Por Málaga, solo ha conseguido el escaño inmaculada Nieto con Por Andalucía. Para la coalición, un destrozo electoral que se reflejaba en los rostros de la candidatura, que no esperaba una mayoría absoluta del Partido Popular. Es evidente que este Adelante Electoral no ha favorecido ni muchísimo menos la participación. Mucho voto progresista de las diferentes fuerzas se ha quedado en casa. Se estima aproximadamente entre 300.000 personas que no han salido a votar las urnas. Por su parte, Adelante Andalucía solo consigue 24.000 votos que no le sirven para conseguir representación, pero sí para plantar el germen de un nuevo andalucismo de izquierdas en la provincia, que se espera sumar dentro de cuatro años. Hemos sentado las bases. Tenemos compañeros nuevos que gracias a esta jornada tenemos ya aquí. Y yo creo que podemos hacer mucho, mucho más. Este es el embrión. El embrión y hay fuerza y sobre todo militancia ya consolidada para construir mucho más, que es lo más importante. Entonces, yo estoy muy contenta. A pesar del batacazo electoral, ni por Andalucía ni Adelante Andalucía hablan de reconciliación. Todo lo contrario, continúan por separado sus proyectos políticos. Ciudadanos desaparece del mapa político andaluz tras no revalidar ni uno solo de los 21 diputados que alcanzó en las pasadas elecciones de 2018. Juan Marín asume la derrota e incluso dimite de los cargos orgánicos dentro de su partida. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por la confianza. Pero yo dejo esos cargos a disposición de mi partido porque seguro que habrá hombres y mujeres que lo podrán hacer mejor que yo y es lo que quiero para mi partido y para mi tierra. Marín presenta su dimisión por la pérdida de medio millón de votos que deja fuera de la Asamblea Legislativa andaluza a los naranjas tras conseguir su mejor resultado en 2018 con 21 parlamentarios. Ciudadanos Málaga considera que han reaccionado tarde y que no han sabido explicar su gestión al frente de la Junta en esta pasada legislatura. Desaparece su peso político en la provincia pero con la satisfacción de que la extrema derecha no entre en el gobierno andaluz. Yo creo que el mayor error ha sido no vender nuestra gestión a tiempo. Se ha querido vender en campaña y en campaña era un poco tarde pero eso yo creo que lo sabe todo el mundo y todo el mundo lo ha dicho es que es verdad que lo había hecho fenomenal. Pero es que bueno, es que pensar que Juanma Moreno ha sido Juanma Moreno no el Partido Popular y nosotros hemos sido siempre Ciudadanos. En 2018 Ciudadanos alcanzó cuatro escaños en la provincia y se queda ahora sin representación en 2022. Justo los cuatro que suma el Partido Popular. Pues aún no pasan ni 24 horas del huracán Moreno y el Partido Popular malagueño ya ha hecho balance de la última cita ante las urnas. La secretaria general de los populares en Málaga, Patricia Navarro, califica de inéditos y únicos los 10 escaños conseguidos por el Partido Popular en la provincia obteniendo el 47% de los votos totales. La mejora de los resultados respecto a las pasadas elecciones es otro de los puntos que ha sido valorado donde los 103 municipios que posee Málaga en 84 ganan los populares. Otro dato a destacar ha sido que en 28 localidades superan el 50% de los votos con respecto a 2018. Para Navarro el mensaje del Partido Popular ha calado los andaluces que si el proyecto presentado ha sabido llegar a los ciudadanos. Además critica la actitud del PSOE en de los que ha dicho que con sus debates lo que han conseguido es movilizar el voto hacia el Partido Popular. La secretaria general también ha querido dejar claro que Andalucía no es patrimonio de nadie y que trabajarán con la humildad que les ha caracterizado a lo largo de toda su campaña para desarrollar todas sus propuestas y mantener la confianza depuesta por los andaluces. Andalucía se ha demostrado en el día de ayer que no es patrimonio de nadie y esa ha sido la gran lección que deben de asumir el Partido Socialista y todos los partidos de la izquierda. Ya no se pueden dar las cosas por sentada. Andalucía es de quien se la trabaja y de quien lucha por ella. Insisto, siempre que se haga desde la moderación, la estabilidad y la seguridad. Cambiamos de asunto. España presenta en la 170 Asamblea General del VIH que se celebra en el Palacio de Congresos de París la candidatura de Málaga a la próxima exposición internacional de 2027 bajo el título de la era urbana hacia la ciudad sostenible. El orden de presentación será Tailandia, Serbia y después irá España para que le continúe Argentina para cerrar con Estados Unidos. Una delegación compuesta por 11 representantes del gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga así como personal técnico del equipo de trabajo de la Expo 2027 Málaga han viajado a París con motivo de dicha presentación que será además a puerta cerrada. En concreto, la presentación correrá cargo de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado y el embajador en misión especial para la candidatura de la Expo 2027 de Málaga, Juan José Escobar. Esta será la primera en las tres asambleas en las que la candidatura deberá defenderse. A ella le seguirán en noviembre de este año y la de junio del año próximo en la que se anunciará además quién va a ser la ciudad ganadora. La familia de Ángela pide su colaboración ante la desaparición de esta mujer. Fue vista por última vez el pasado 23 de mayo y desde entonces no se sabe nada. No hay ninguna pista sobre su paradero. Tiene 60 años de edad y responde al nombre de Ángela Mérida Salado. Mide un metro y medio, pesa 60 kilos y tiene pelo castaño y ojos negros. Su familia alerta además de que padece un trastorno bipolar y que necesita medicación. Si tienen alguna pista pueden avisar a los servicios de emergencia y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Contactar con la familia a través del número que tienen en pantalla 693 44 23 02. Deportes, les destacamos que el Málaga anuncia oficialmente las incorporaciones de Manolo Reina, la plantilla de Blanque Azul y de Antonio Tapia al cuerpo técnico de Guedes. Se abre así una nueva semana clave en lo que se refiere a la confección del equipo para la próxima campaña. Una institución del malaguismo se incorpora al cuerpo técnico del primer equipo Blanque Azul y es que Pablo Guedes ha respetado a Antonio Tapia para que sea uno de sus asistentes durante la temporada venidera. El cordobés afincado en Fonjirola cumplirá así su tercera etapa en el club, donde ha desempeñado distintos puestos, preparador físico, entrenador del filial y del primer equipo y director de la cantera. Así, Guedes y Tapia ya habían coincidido cuando el argentino aterrizó en Málaga procedente al Jerez en 1998 y el de Baena se encargaba de la preparación física de la plantilla entrenada entonces por Ismael Díaz. La vuelta de Antonio Tapia al Málaga tiene mucho de simbolismo, por lo que significa su figura en la entidad, pero también mucho de querer avanzar y que no se repitan los errores del pasado curso. No en vano, el baenaense tiene una amplia experiencia en manejar grupos complicados tras su paso por Betis y Tenerife, entre otros. Y después de conformar el cuerpo técnico, la Dirección Deportiva Blanque Azul ya ha comenzado a anunciar incorporaciones, toda vez que se ha anunciado oficialmente la contratación del guardameta Manolo Reina. Pues unos llegan y otros se van. Paulino de la Fuente abandona el Málaga con destino a la Liga Mexicana. El extremo cántabro va a jugar en el Pachuca del país azteca en una operación que deja 50.000 euros en las arcas blanqueazules. También le destacamos que en cuanto al Málaga Costa del Sol, que incluyen el equipo ideal de la Liga en la máxima categoría del balonmano femenino español, Merche Castellano, Silvia Arderius y Sole López refrendan con este galardón al nivel exhibido durante toda la campaña. El Costa del Sol Málaga no está de moda por azar. La gran temporada realizada se está viendo refrendada ahora con distintos reconocimientos en todos los ámbitos de la competición. Lo último ha sido que se ha dado a conocer el mejor siete de la Liga, denominado All-Star, en el que hay tres jugadores del equipo malagueño. Así, Merche Castellano, Silvia Arderius y Sole López conforman una alineación que completan Eli Cesario, Malena Cabo y Maite de Echevarría del Veravera y Paula Orcos del Guardés. Además, Rocío Campigli ha sido designada como mejor defensor absoluta de la competición. Unos reconocimientos individuales que vienen a refrendar un trabajo objetivo que este año ha dado sus frutos con la consecución de la Copa de la Reina y los subcampeonatos de Liga y HFK. El fútbol sala femenino Eva González seguirá un año más en las filas del Atlético Torcal. La jugadora de Al-Laurín liderará el proyecto del equipo malagueño a pesar de manejar ofertas de equipos incluso de primera división. El Atlético Torcal da sus primeros pasos para el proyecto de la inminente temporada en la segunda división del fútbol sala femenino. El conjunto malagueño ha descendido este curso desde la élite de este deporte en una temporada que ha debido servir de aprendizaje. Así, y para seguir liderando el equipo, el club y Eva González han alcanzado un acuerdo para continuar juntos una temporada más. La Laurina, de 20 años de edad, es una de las jugadoras con más proyección en el fútbol sala nacional, por lo que su permanencia en la entidad supone poner los cimientos para retomar la primera división. González, internacional con la selección absoluta, manejaba ofertas de otros equipos, pero finalmente ha decidido seguir creciendo en casa. Sin duda, una buena noticia para la familia del Atlético Torcal después de una temporada dura que concluyó con un agónico descenso en la penúltima jornada. Pues lo dejamos ahora con el polideportivo. El Tron Málaga incorpora de cara la temporada venidera en la división de honor plata de balonmano al guardameta Jorge Villamarín, procedente del club Cisne de Pontevedra. La embarcación de la Araña se adjudica a la segunda prueba de la décima edición de la Liga Provincial de Javegas celebrada en Güellín en categoría masculina, mientras que en féminas la vencedora fue la de Torre del Mar. Los Tiburones de Pedregalejo entraron en primera posición tanto en categoría juvenil como en veteranos. El Club Waterpolo Málaga se proclama subcampeón de España Levín tanto en categoría masculina como en femenina en un evento disputado en la piscina exterior de Inacua. Blanca Morales y Rebeca Sánchez se imponen en el torneo Gómez-Ragio de Vela en la modalidad de Optimis tras disputarse tres mangas el domingo al no poder celebrarse ninguna el sábado por falta de viento. Aquí tienen la previsión meteorológica para este 20 de junio, día con pocas nubes, en algunos intervalos de nubes medias y altas. Vientos que soplan de componente oeste más intensos en el litoral, donde está activada además la de esta amarilla, los hermanos costeros, hasta la medianoche, temperaturas máximas en descenso y se nota bastante con termómetros que marcan tan solo 31 grados de máxima y 14 grados de mínima, casi 6 grados menos con respecto a la semana pasada. Pues antes de despedirnos, visitamos el CAC Málaga, que se sumerge en los paisajes utópicos del artista belga Ben Sledsens. La muestra está formada por 16 pinturas de diversos formatos, con los que les deseamos una feliz jornada ya de descanso, e incluso se podría hablar de resaca electoral. ¡Gracias! 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 Tenedor marrón. Separa bien en casa. Te informaremos cuando llegue a tu barrio. Visita la web limpiezademálaga.es Ser limpios por Málaga. Limpieza de Málaga. Ayuntamiento de Málaga.